Sonido Robert Jr. de Roberto Cureco Ross. 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 Bueno, señoras y señales, vamos a continuar adelante. Ahora, ahora es con un tema, un tema, un tema que está haciendo historia aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, este tema se lo voy a dedicar a mi hijo, a mi hijo Roberto Chávez, al Junior, al Junior. Bueno, este tema va a perder, espero que lo escuchen y le gusten. Vamos a bailar el tema que nos dice, los sonidos, los sonidos del silencio. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Porque he venido nuevamente una visión. Así que está la vida tremenda quegeordnida creándola, y tiene que quedar? Venga, venga, venga. Venga. Bueno, eso es bueno, bueno. No, eso es bueno. Es cuestión. Venga, venga, vá. Venga, venga. Venga. ¡Gracias! 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 Espero que esto sea una vida que estemos desarrollando todos. Esperemos que todo este ambiente les esté gustando. Buenas señoras y señores, les tengo la presencia del sonido Robin Jr. de la ciudad de Nueva. Ya saben, nos pueden encontrar en la red de sus ciudades en el Face. como su amigo Robert Jr. Bueno, señoras y señores, vamos a recibir un musicario que se llama escritura algo de salsa que me da este temazo. Dicen. ¿Por qué será que los amores perdidos son los intensos que los perdidos te llenan tanto aunque sea con poquito y no se conforman hasta con el corazón que los amores sonidos sonidos más fácilmente porque será porque será que el sabor que el sabor no se conforman que el sabor no se conforman que el sabor porque será porque será que el sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!